Ah, loco, perdón, te dije loco. Un beso para el loco. Ah, ya, chao. Chao, 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 no, 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 chao, chao, chao. Es que el loco me contó que iba a estar en Copa Leyenda junto con el Flaco Granda. Y sí, prohibido perdértelo porque si viene la fecha 4 de la Copa Leyenda es tu Flaco Granda, ¿qué vas a agarrar esta noche? Un par de partidos. Ah, bueno. Ah, no, mira, volei, pensé que ibas a agarrar, pues, entonces... Estoy bien, sigo golpeado de la confusión. Chicos. Los esperamos a la siguiente. Aún pueden comer sus entradas, lo pueden hacer por internet, también lo pueden hacer en la boletería de la Videna. 30 soles nada más y venga estas leyendas. Además, van a ver si el Flaco Granda por fin puede meter algo a la cosa. Si puede meter el penal. El penal, pues. Está con unos problemas varios. ¿Qué? Está complicada la cosa. Sí, tenemos que llegar a los 3.000 likes para que tenga revancha y le da gol al enmascarado, que está más agrandado en la enmascarada. Vi que ahora sale en la publicidad. Le pegué el penal, le pegué al palo, no me lo atajaste, le pegué más caro, entonces es abusivo. Bajito tú, bajito. No, pero es que yo te voy a explicar. Yo lo que quise hacer es el movimiento. Lo que pasa es que yo de chico siempre voy a solano. Yo voy a solano que abrí el pisito y me pegaba para allá. Pero abrí mucho el pie. Además estaba con salvo. No, claro, no queremos mucho bla, bla. Queremos ver qué está esa noche. Así que vamos a estar atentos todos a la transmisión de Gol Perú de la Copa Leyendas Fútbol 7. Sí, el legado de la Viena. Esperados están todos desde las 7 de la noche. Las entradas están baratísimas. Es más, hay sorteo de entradas, así que entran a las redes sociales de Gol Perú. Gustamante es mi jugador, Boris. ¿Ah, sí? Sí. Universitario versus su papá. Mira, está Gustamante en la U, está Cantoro, está Juanchi. Ojo, buen partido puede ser. Está chiquito. Y el papá, en el papá juega Gil de Salas que la rompe toda. Y la rana Huertas. Dos de las figuras del papá. Este partido va desde las 9 de la noche. Ahí va el tanque con el señor...